Ayuntamiento de Otompe Blanco inicia estudios de factibilidad económica para crear una estación de bomberos en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, señaló el secretario del Ayuntamiento capitalino Roger Peraza Tamayo. Ante las demandas de la población respecto a la preocupación que cunde en la zona turística donde la mayor parte de las construcciones tienen zacate, palapero y maderas, el funcionario señaló que de aprobarse este año podría quedar lista y funcionando. Mahahual ya ha documentado respecto a la posibilidad de establecer una base de operaciones de bomberos, se están haciendo los estudios de factibilidad económica fundamentalmente para poder implementarlo en este año, obviamente se requiere a la brevedad que se pueda implementar una base de operaciones de bomberos, totalmente de acuerdo, costos de recursos humanos, recursos económicos, yo creo que es una necesidad aperturar una base de bomberos y el gobierno de Luis Torres va a estar encaminado a ellos. Ya no tengo idea, tendríamos que hacer un edificio, las unidades, el recurso humano. El Ayuntamiento de Tompe Blanco busca acceder a recursos económicos para hacer esta estación de bomberos donde tendrían que conseguir un lugar para ponerla, además de destinar gente y sueldos y tentativamente gastos adicionales de operación y mantenimiento. Roger Peraza Tamayo aclaró que esta demanda añeja de la población de Mahahual es necesaria pues el destino va creciendo a pasos agigantados y necesitan por el desarrollo de este tipo de equipamiento. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.